Exactamente 17.22 minutos. Estamos con Inés Garusillo. Ya la saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, estas son las charlas de la tarde, no entrevistas formales, sino charlas. Y la charla obligada hoy pasa por las medidas de prevención, entre otras tantas cosas que vamos a charlar, supongo. Las medidas de prevención a tomar con nuestras mascotas en esta primera ola de calor, porque en realidad hemos tenido días cálidos, pero como ola de calor es esta la primera, digo, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Exactamente. Las temperaturas que estamos sufriendo, padeciendo, realmente son demasiado altas como para poder soportarlas sin las condiciones mínimas necesarias para afrontar este calor. Yo les cuento a la gente que los perros y los gatos no tienen mecanismo de eliminar el calor como nosotros a través de la transpiración. Si no lo hacen, por ejemplo, a través de la respiración, en el caso del perro, que es ese jadeo con la lengua afuera. Sí, sí, típico. Y en el caso del gato, a través del lamido, el acicalamiento, el estirarse en superficie. Entonces, bueno, tenemos que buscar las medidas como para que ellos no padezcan un golpe de calor. En primer lugar, el lugar donde está nuestro animal, ¿no? Proveer siempre un lugar que tenga sombra, que tenga un techo. Si hay un poquito de tierra donde ellos a veces puedan hacer un pozo o meterse abajo de una planta. Tener especial atención a aquellos domicilios que tienen un balcón o un piso de cemento. Lo que eso puede impactar en la elevación de la temperatura y que va directamente al cuerpito del animal, que no lo puede soportar o no puede equilibrar su temperatura con la del ambiente. Entonces, bueno, obviamente que desde ya nada de animales atados y atados al sol, por favor, que eso ya es una crueldad. Otra de las medidas, obviamente, es brindar siempre agua limpia y fresca. Y en esto fresca, vos te das cuenta, nos damos cuenta que dejamos un balde con agua. A los 5 minutos y a los 36 grados de agua, ni el perro la va a tomar. Entonces, el perro posiblemente, aunque tenga sed, va a evitar tomar un agua que llegue a una temperatura superior a los 30 grados o 36 grados. Entonces, tener en cuenta la posibilidad de cambiarle el bebedero o de tener un bebedero con un contenido abundante para que la temperatura sea más estable. Eso, importantísimo. Importante cuidar, ¿viste los animales de nariz ñata? Sí. Los perros que están muy de moda en este momento, como los pug, los bulldog, todos de nariz ñata. Bueno, estos animales tienen la característica de que tienen menos capacidad de intercambiar ese calor a través de la respiración, porque tienen un hocico muy cortito. Claro. Entonces, estos perros son muy predispuestos a los golpes de calor, realmente a sufrirlos, a padecerlos y a desarrollar esta patología que es gravísima. ¿Cómo comienzan a notarse los síntomas? Primero, van a notar al animal tratando de respirarse todo, abriendo. No da más de cómo abre la boca y cómo saca la lengua para tratar de que le falte el aire. Hay abatimiento, se pueden caer, no pueden sostenerse, tienen debilidad en sus miembros, no pueden sostenerse de pie. Van a buscar estar echados en el piso, estirando la cabeza, tratando de respirar lo más que puedan. Y, bueno, obviamente después entran en un estado de excitación, después un estado de debilidad. Puede haber convulsiones, vómitos, desmayos. Los vas a ver que están totalmente... Y frente a un cuadro tan impactante, digo, tan poco frecuente, ¿qué tenemos que hacer si tal cosa ocurría? Mira, tenemos que llevarlo al veterinario. En este caso podemos empezar a tratar de aliviar y refrescarlo, poniéndole algo de agua, no fría de la heladera, ni fría de cubitos. Agua de la canilla, como sale, o unos trapos húmedos son mucho mejores para ponerlo en el animal, sobre todo en la zona de pulpejos, en la zona de entrepiernas, en la zona de abdomen. Para comenzar paulatinamente a refrescar un poco su cuerpo, ¿no? Debe ser paulatino, gradual. Es paulatino, porque si lo hacemos de golpe, como hace, como por ahí creería uno, que es sumergirlo en un agua fría, podemos producir una vasocontección y un shock y empeoramos el cuadro desde allá. O sea, sí, mojarlo, pero no con agua helada, no utilizarlo, no irse al otro extremo, porque si no la va a padecer el animal y podemos producir un shock. Inés, y hay un mito también, no sé si es mito, vos me dirás si es mito o si es una realidad, ¿no? Que los perros, por ejemplo, dispersan temperatura a través de las almohadillas de sus patitas, ¿no? Claro, los pulpejos, Inés, con los pulpejos también se puede mojar todas las patas y sobre todo la zona de los pulpejos, o bañar a todo el animal, ¿sí? Por ejemplo, se pueden poner incluso refrigerantes en las zonas, porque son en zonas distales extremas. Sí. En las zonas extremas se puede. Lo que no, como les digo, no se les vaya a ocurrir meter en un fuentón con hielo al perro, porque ahí producimos un shock hipotermia, que el animal no está compensado. Si el animal está padeciendo un golpe de calor o está elevando su temperatura corporal, el exponerlo a una situación absolutamente extremal, lo vas a hacer. Claro, claro, claro. Va a ser un muerto. Exactamente. Y mientras tanto, recurrir al profesional de la salud veterinaria, ¿no? Tengan siempre a mano el teléfono de su veterinario de confianza o de algún otro veterinario cercano para que, por cualquier motivo, no solamente por esto del golpe de calor. Desde ya también otras medidas, digamos, de la convivencia, no los llevemos a pasear en el auto si vamos a hacer compras, porque el auto, la cabina del coche, levanta una temperatura estando al sol que es impresionante. Se hace un horno, nos damos cuenta cuando ingresamos. Y no es necesario llevarlos al perro si yo tengo que hacer un trámite, bajar. No es necesario llevarlos y exponerlos a eso. Lo mismo que tampoco hacer los paseos a horas pico entre las 10 de la... Yo digo que a partir de las 10 de la mañana ya está caliente, pero a las 11 ya el cemento es bravísimo. Es insoportable. Es insoportable. Bueno, pero ahí es también sentido común, Inés, porque además de eso, también le hace mal a uno. Pero a veces... Es la misma recomendación que rige para uno, ¿no? Que a veces no falla el sentido común, Fernando, que no lo podamos creer. Bueno, intento ser construido. Nos falla cuando vemos animales, nos llaman por animales que están viviendo en balcones o que permanecen muchas horas en balcones con todo el sol o en patios muy pequeños. O sea, quizás sobreestimamos las capacidades de supervivencia de un animal. Pero lo que le tenemos que dar al animal es bienestar. Claro. No estar jugando a ver hasta dónde llega. Claro, claro. No es una competencia para ver hasta dónde aguanta mi perro. Sí, capacidad de supervivencia. Claro, claro. No, no, no. En esto, ser empático. Y a ver, el perro no nos puede pedir que pongamos un ventilador o que le refresquemos el ambiente. Eso también podemos hacerlo. Pero hagámoslo nosotros. Es una cuestión de sentido común. Lo estamos sintiendo nosotros y los animales también lo sienten. Claro. Inés, también en la cuestión esta de los animales, y perdón que sea autorreferencial, me pasa algo muy raro con uno de mis perros. Se tira el sol a las 11 del mediodía. ¿Es normal que un animal pueda hacer esto? Porque, a ver, no lo he visto solo en mi perro, yo lo resumo en él porque ahí... Lo hacen, lo hacen algunos perros, lo hacen mucho los gatos. Los gatos son animales de desierto, de clima cálido, así que lo hacen, pero no es lo recomendable. Cuando lo hacen... Hay que retirarlo, digamos. Espera, vamos, venir para acá, tratar de sacarlo. Obviamente que... Y tener mucho cuidado más, sobre todo si son perros de piel blanca, de pelaje. Claro, piel blanca, pelo corto, tipo los dogos o alguna... A ver, uno piensa, uno piensa en general, a ver, si el perro lo hace es porque sabe que le es útil o porque está necesitando esto o aquello. Es un pensamiento bastante frecuente también, digo. A ver, mi perro come, no sé, come plantas y es porque está mal del estómago, viste. Hay toda una cuestión ahí como instalada, digo, de que el animal lo hace y sabe por qué lo hace y que le va a hacer bien porque es una especie distinto natural. Y no siempre es de esa manera, ¿no? No siempre es así porque el animal doméstico no tiene lo que le brindaría la naturaleza si fuera lobo. Entonces recurre a los elementos cercanos que puede llegar a adquirir. También hay perros que comen patas de silla y no significa que está buenísimo, que comen un zapato del dueño. Pero no significa eso que esté bien porque el animal elija hacerlo o lo quiera hacer. Si el animal está comiendo plantas y lo hace de manera recurrente, pues algo está manifestando. Y eso también podemos consultar con nuestro veterinario a ver si el alimento que le estamos dando lo está tolerando bien. ¿Cuál sería el parámetro? ¿Qué tendríamos que agregar si por ahí necesita una fibra o no? Pero generalmente hacen esto en un caso de malestar gastrointestinal. Y lo que provoca es muchas veces ese comido de pasto o de fibra, es inducir el vómito también, que no siempre es bueno. Entonces, bueno, más vale saber cuál es el motivo de base que hace que mi perro recurra a eso. Por ahí tiene una patología gástrica que desconozco y el perro recurre a eso porque... Sí, sí, como una cuestión primaria. Sí, sí, sí. También tenemos perros que comen materia fecal, que comen caca o tierra. O tierra, que eso es una alteración también. Y bueno, hay que acudir al veterinario para consultar cuáles pueden ser los motivos que hacen que mi animal tenga esta alteración. Bien. Si bien perros y gatos, para quienes rigen estas cuestiones que tienen que ver con el sentido común, son la mayoría de las mascotas, también hay gente que tiene otro tipo de mascotas, como pueden ser algunas aves. Es frecuente encontrar en las casas, aunque cada vez menos, por suerte, cada vez menos, pero por allí queda algún ave que incluso suelen ser bastante longevos por otra parte ya a esa altura, ¿no? Suelen ser añosas, digo. Sí, por ejemplo, en aves domésticas, aves de granja, que era lo más común, las gallinas. Sí. Las gallinas, estas temperaturas las sufren muchísimo, muchísimo. Es más, es más difícil que sobrepasen los calores extremos, las temperaturas extremas en verano, sobre todo una gallina vieja, añosa, que pueda superar el verano que el invierno. También los animales, las aves también jadean y también tienen algunas complicaciones para la eliminación del calor. Hay que resguardar, todos los animales hay que resguardarlos porque estas temperaturas no son fácilmente pasables o soportables. No estamos hablando de animales que vengan del trópico, ¿no? Y, bueno, también en esto lo que se ve afectado, bueno, en el caso de los perros, que nosotros hemos incorporado muchas razas y sus cruzas de animales de climas fríos. Los perros de pastor, ni hablar del San Bernardo, los Golden, los Labradores, los Rottweiler. Son animales de clima frío. De cuerpo con grasa, de cuerpo resistente a las inclemencias del tiempo, pero a las frías. Entonces, se hace menos soportable también estas temperaturas altas. Así que, bueno, tener también mucha consideración con estos animales. De que no todas las razas reaccionan igual frente al mismo estímulo. Exactamente. Y aplicar el sentido común. Volvemos a lo mismo, ¿no? Por sobre todas las cosas. Que no siempre suele ser el más común de los sentidos, como se dice comúnmente. Por otra parte, no son tan distintas de las recomendaciones que, ubicados en otro punto de la escala zoológica, pero al fin y al cabo en la misma, tenemos que tener los seres humanos. Exacto. Y una recomendación también que hemos visto en algunos problemas, cuando la gente trata de manguerear o refrescar a su perro de alguna manera, y el animal tiene alguna herida o tiene como lana en el perro, no tiene un buen mantenimiento del manto, que se le hacen esos nudos que suelen hacer que vos sabés ver por ahí un perro que tiene nudos. Que generalmente incluso tienen que ver o con el abandono o con los años. O con la desidia del tutor también, de no agarrar una tijera y cortarle un poco esos pelos, porque se les hacen unos matetes de lana, que hace que colecten materia fecal, o que se genere un microambiente nocivo en la piel del animal. La piel no se airea, hay bacterias, se dan piodermias, se dan enfermedades, porque precisamente esa lana, esos pedazos de pelos muertos, que no tendría que tener el perro, provocan lesiones en la piel, digamos a consecuencia de no tener una buena aireación. ¿Y qué pasa? Cuando yo le tiro una manguereada, lo hemos visto, manguereada y lo mojo, al no poder airearse, muchas veces predisponemos eso a una lesión húmeda. Empieza a sufrir una erosión, se pone colorada la piel, exuda. ¿Y qué pasa cuando en verano una piel exuda? O una lastimadurita, chiquitita, parece bien la mosca. La mosca, por favor, la cantidad de miasis, que son las bicheras que estamos viendo este año, y lo terrible que llegan los animales a los consultorios, en el terrible estado en el que llegan por esta infestación de moscas, se puede evitar. Una de estas es esto, controlante, no minimicen la capacidad que tienen las moscas de destruir el cuerpo sano de un perro o de un gato. Me dicen, ay no, pero el perro se lame, tiene una herida, pero se lame. El perro se duerme una siestita de 10 minutos y la mosca ya le puso quereza. Es suficiente como para que la mosca infeste. Y la mosca pone su quereza, sus huevitos, y esos huevitos van comiéndose al animal vivo. Y esto pasa en lesiones que vemos y que no vemos. Y a veces es un orificio pequeñito que se ve uno, ¿qué es eso? Y adentro hay un mundo de gusanos comiéndose al perro y es sumamente doloroso. Es evitable. Y es evitable, claro. Es evitable. Si tengo una herida en mi perro, con buenas heridas con observación, si tengo un curavichero, si está caro, comprense el curavichero entre toda la familia o entre los vecinos y ténganlo a mano. Porque cualquier roce o cualquier herida mínima, si no está higienizada, limpia, la mosca la toma enseguida y se inicia una infestación por vichera, que es una infestación a miasis, que es realmente... La vichera, que es como lo conoce la gente, la vichera. Que es realmente complejo y muy molesto para el animal. Bien. Más o menos hemos dado un pantallazo bastante... Sí, de las cosas del verano. Exactamente, de las amenazas que tiene el verano. Ya después hablaremos de las amenazas del invierno, porque también las tiene, obviamente. Pero eso será en invierno cuando nos visite. Pero ahora seguimos esperando el milagro de que baje la temperatura. Me permito dar vuelta de página en los poquillitos minutos que me quedan, Inés. Bueno, como referente de Limusca, es una información que seguramente la tenés. En los últimos tiempos hemos visto, independientemente, y no me quiero detener en el tema de la crueldad de la cual han sido víctimas algunos animales, algunas con un final más triste o menos triste, pero bueno, el hecho en sí es dramático y de una crueldad increíble. Ya lo hemos abordado acá. Pero quiero detenerme en otro aspecto. Vivimos en un momento económicamente crítico, sumamente difícil de sobrellevar, para muchísimas familias, y vemos también que en muchos casos se deshacen de sus animales. No de esta forma tan cruel, como te digo, pero se deshacen de sus animales, lo cual también configura la crueldad, porque separás al perro de su medio, de sus afectos, de su vida, digamos, lo esindís de su propia vida. Pero, ¿ustedes notan que hay más, en este momento, animales vagabundeando en las calles, o tienen alguna data en ese sentido? Sí. Nosotros lo que recibimos como inquietud en el instituto, en la municipalidad, lo que recepcionamos, es muchas solicitudes de asistencias sanitarias y de entrega de los animales. O sea, de que la gente se quiere deshacer de los animales, o, por ejemplo, un coletazo de esto de la crisis económica, es la gente que vuelve, que no puede pagar más un alquiler, que alquila una casa y cuando va a otro lugar, vuelve a la casa de sus padres o parientes, y no tiene a dónde dejar los perros. Claro. Y nosotros tampoco tenemos una solución para eso, porque no existen tantos lugares para albergar a todos los animales que por ahí los vecinos quieren o necesitan reubicar. Entonces, eso es una cuestión realmente grave, porque la reubicación tiene que ser en lugares seguros para que ese animal no sea un animal más en la calle. Claro. Para que ese animal no termine basureando para cubrir sus necesidades elementales. Que no termine siendo un riesgo, que obviamente lo que afecta es el bienestar absoluto del animal, le cambia la vida. Por eso apelamos tanto a que los mismos tutores traten de buscar el camino para resguardar la integridad de sus animales y que sus animales no se conviertan en un riesgo para sí mismos ni en un problema para la comunidad cuando quedan en la calle. Claro. Un riesgo sanitario, el animal está sin atención, sin una dieta o una alimentación continua, sin esta atención y este cuidado y observación de mirarlo a ver si está lastimado, si está bien, si tiene pulga. Lo que tiene que hacer un tutor. ¿Lo vemos? Sí, lo vemos. E impacta directamente porque nosotros notamos la suba de las solicitudes. Claro. Y de todos lados. Y de incluso, que nos apena mucho de animales que necesitan atención especializada de veterinarios o servicios especiales veterinarios y que el tutor no está en condiciones de brindársela o no puede o no quiere o no puede acceder a eso. Entonces, el panorama es muy triste y ojalá nos lleve a la reflexión que esto lo hablamos mucho, ¿no? Sí. Nosotros hacemos mucho lo posible. Hay grupos proteccionistas que también están trabajando, tratando de ayudar a sostener, pero se puede hacer una bola muy difícil de controlar, ¿no? Un efecto... ¿Ustedes tienen ese temor en el horizonte que en un tiempo no muy lejano? Tenemos un temor porque lo vemos en lo cotidiano. O sea, vemos en el costo de una vacuna. Hemos visto y hemos analizado con los veterinarios de pequeños animales de venado tuerto el impacto de la enfermedad de moquillo a fines del año pasado se fue. El moquillo, digamos, estadísticamente... ¿Y por qué? Porque no le ponen la vacuna y porque la vacuna tiene un costo y hay que ponerle varias vacunas. O sea, ojalá todo este horror que estamos viviendo, que estamos, digamos, toda esta situación que vivimos ahora nos sirva para reflexionar, pensar... Sí, sí, seguro. ...que nadie tiene la obligación de tener un animal de compañía en su casa. Nadie tiene la obligación. Pero quien tiene un animal, quien asume la tenencia, tiene que brindarle lo que el animal necesita. La tenencia de un animal es una elección y así debe ser. Y tiene que ser una elección que permita garantizarle al animal bienestar por sí mismo y por el miembro de la familia. Porque nosotros hablamos de esto, de la familia multiespecie. La familia multiespecie. Entonces, que nos lleve a pensar eso. O sea, nosotros por ahí asistimos a familias que viven en la precariedad y que tienen tantos perros que no nos podemos explicar para qué, por qué, porque no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas elementales de los hijos humanos, menos de la parte de multiespecie. Entonces, que nos lleve a pensar que no es necesario tener un animal y también esto es educación, ¿no? Que tenerlo no es que esté ahí, que se la rebusque. Porque también está ese pensamiento. No, no es alimentarlo, mantener la salud del animal, la parte afectiva. El animal tiene que tener, de garantizar todo esto que estamos diciendo, lo que voy a decir, de la nutrición, la salud, la salud, prevenir enfermedades y que en el momento en que el animal los necesite, porque por ahí surge una enfermedad o una patología como una enfermedad oncológica u otra enfermedad, una alergia. Y no tengo para cubrir mínimamente los gastos que eso ocasione, le voy a estar quitando bienestar, voy a estar permitiendo un sufrimiento innecesario de mi animal. Entonces, darnos cuenta de eso, lo que nosotros no hacemos para garantizar el bienestar de nuestro animal, redunda totalmente en esta situación. Y a veces, digamos, los exponemos, el tener gran cantidad de animales, por más que nos sobre amor, los expone a ellos a una vida con sufrimientos innecesarios. Claro, exactamente. Muy bien. Inés, ya prácticamente estoy en el final del programa. Bueno. Hemos hablado un rato largo. Sí. Espero que te hayas sentido cómoda, obviamente. Y nos queda un temario bastante extenso, porque por cierto, hay otras amenazas también en este sentido. Hemos hablado por lo menos de lo más elemental, ¿no? De lo que tiene que ver con lo inmediato, como es el golpe de calor, que con estos cuidados lo podemos evitar, como decíamos, ¿no? Hemos hablado de cómo generar también esta convivencia multiespecie que implica una gran responsabilidad y que hay que tomarla como tal, ¿no? Nos queda hablar, por ejemplo, de otras zoonosis, de las cuales hemos hablado en algún otro momento también ya. De hecho, la última vez que yo hablé con vos e hicimos una nota, recuerdo que estábamos muy preocupados porque se habían detectado algunos casos de rabia, algo que por suerte creo que no se han reportado demasiado en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos meses, al menos. Claro. Hemos tenido en el país, sí, a fines del año pasado. ¿Pero acá en la región o en la provincia? No, todavía no hemos detectado. Sí, seguimos desde el gobierno de Venado Tuerto trabajando en la detección, por ejemplo, de murciélagos con la serología, en la vacunación antirrábica que tanto insistimos que la damos de manera gratuita. En esto también, tener en cuenta que pese a las situaciones, a la situación económica, la municipalidad de Venado Tuerto no ha dejado de brindar los servicios para beneficio del vecino, ¿no? Para que el vecino pueda esterilizar a sus mascotas, vacunarlos contra rabia, no se han dejado de brindar. Independientemente de las gestiones que han atravesado y de las crisis por las cuales hemos atravesado los argentinos, en el municipio de Venado hay una conciencia y una coherencia de trabajo en ese sentido, ¿no? Hace muchísimos años que se está tratando de brindar lo mejor y que de hecho hoy por hoy se brinda lo mejor a pesar de que supongo la deben estar remando y mucho las autoridades y ustedes mismos, obviamente, desde el lugar que les compete para poder continuar con los planes de castración, los quirófanos móviles, los insumos se fueron por las nubes, me imagino, ¿no? La locura. El impacto es tremendo y seguirá. Sí, claro. No tiene fin, esto no tiene fin. Pero sí, este es el compromiso desde el gobierno de Venado Tuerto de garantizar los servicios que ya estaban brindados y que se brindan a diario más allá de las situaciones, de potenciar como por ejemplo con la inclusión del nuevo quirófano móvil para poder llegar a los barrios de un quirófano de Venado Tuerto y obviamente también de potenciar a través de la incorporación e inclusión de veterinarios o de turnos como el dispensario que tiene el turno mañana, turno tarde para que el vecino tenga más accesibilidad y más comodidad para hacerlo y un montón de asistencias más. Recordamos en ese sentido que el dispensario es para las castraciones. Para las castraciones y la vacunación antirrábica y también para las intervenciones de IMUSCA que nosotros derivamos desde la oficina por llamados o por solicitudes que tenemos que son específicas, ¿no? No es un lugar, no es una veterinaria porque también eso es una confusión por ahí con IMUSCA que nos llaman está buenísimo porque nos llaman mucho pensando que somos un servicio de emergencia veterinaria y no, IMUSCA es una oficina de reclamos, denuncias, con asesoramiento, con intervenciones y no es un servicio y los que salen a la calle no son profesionales veterinarios ni enfermeros son inspectores entonces son inspectores que tienen que hacer una corroboración específica o un trabajo específico de acuerdo a la denuncia o a la demanda no son veterinarios sí, obviamente si nos llaman porque hay un perro accidentado y de repente no aparece y podemos acudir acudimos nos sucede a veces como hoy que estaba o muchas veces que está en una punta de venado y es un solo móvil está en una punta de venado haciendo algún servicio o algún trabajo específico y llaman de la otra punta de venado que hay algún perro chocado por ejemplo un accidente de tránsito con un perro o sea en la medida de lo posible vamos pero no somos ni los bomberos ni tenemos un servicio de ambulancia para atención sanitaria de los perros hacemos muchísimo de eso que podemos hacer pero por necesidad como un acto de humanidad como un acto de voluntad como una obligación instituida igualmente aclarándole al vecino que hay casos que nosotros no tenemos los recursos para abordarlos por ejemplo si el animal necesita una cirugía ortopédica para poder restabilizar nosotros no lo hacemos a eso ni podríamos por lo pronto incurrir por ahora incurrir en eso además digamos en muchas cuestiones de esto de los animales no es una atención un toco y me voy le doy una inyección y ya está nosotros tenemos en este momento perros que hace 15 días que están en el dispensario que han sido atacados o lastimados en la calle y han tenido bicheras o heridas y hasta que no se recuperan o se van o tenemos perras en celo que sacamos del parque de la calle ¿puedo contar una infidencia? ¿puedo contar una infidencia? ¿puedo contar una infidencia? ¿puedo contar una infidencia? ¿a la audiencia? cuéntela son tan apasionados apasionadas y apasionados quienes trabajan el equipo es un equipo excelente exacto en Imuska que sé de algunos de sus integrantes que se llevan los animales a su casa para cuidarlos hasta tanto se recuperan y pueden conseguirle un tránsito sé que hasta ese punto llegan ¿no? sí lo cual obviamente es loable es loable Inés última pregunta me quedan un minuto y medio me queda de aire ya no de nota sino de aire ya me sacan directamente como los perros con golpes de caja exactamente te pregunto ¿hay en otras ciudades como Venado Tuerto por ejemplo vos tenés conocimiento o más grandes que Venado Tuerto clínicas u hospitales gratuitos clínicas u hospitales veterinarios gratuitos que estén a cargo de los estados sea provinciales nacionales o municipales porque yo no tengo muchas referencias hay algunos algunos pocos por ejemplo sé que en provincia de Buenos Aires en General Rodríguez hay un hospital veterinario municipal que abarca todo lo que es el departamento o sea un departamento un hospital para todo un hospital para todo un departamento enorme este también habían abierto uno en Salta pero después no se pudo sostener en general donde se abren o sea se termina brindando servicios de APS que se llaman asistencia primaria que es esto que nosotros solemos dar una asistencia primaria básica pero como para contener una situación sanitaria y para dar una respuesta y para salvar una situación pero que muchas veces luego requiere una derivación con otras complejidades ese es el tema el tema es la complejidad que siempre están en el ámbito privado digamos o generalmente generalmente por ejemplo Rodríguez tenía ya más armado pero el tema del servicio se establece a través de asistentes sociales que corroboran quién va no son servicios masivos para toda la población lo mismo que lo hacen las universidades por ejemplo Casilda tiene el hospital escuela entonces a través de un sistema de corroboración a través de asistentes sociales se da ingreso a pacientes o que son derivados por profesionales privados que acá también sucede nosotros muchas veces colegas hay muy buena comunicación y muy buen trabajo incluso con el tema de las guardias entonces muchas veces colegas o nos derivan casos además de eso fíjate si tengo en la cucaracha que me dicen cerrando cerrando basta pero me tomo un segundo más ¿puedo tomar un minutito más? un minuto nada más me dicen 60 segundos yo puedo dar fe del contacto periodístico el trabajo cotidiano de la buena voluntad que tienen los médicos profesionales veterinarios venado tuerto que siempre le van a buscar la vuelta para que un animal que esté sufriendo digamos mejore tenga un final digno hay mucha voluntad una vocación increíble no puedo hablar de otros lugares porque no conozco pero aquí en Venado Tuerto me enorgullecen mucho los colegas de actividad privada y bueno y también me enorgullece mucho cómo van perfeccionándose y creciendo y avanzando en todo lo que es técnicas y servicios para mejorar la calidad de atención bien nos vamos aprovecho le envío un saludo grande a la veterinaria de mis mascotas Analia que hace bastante por suerte no la visito no la visitamos pero bueno Analia Borsareri a ella me refiero ¿no? una querida Ani una querida amiga que hace muchísimos años adoptamos como alguien más para cuidar la salud del vínculo familiar multiespecies mil gracias por haber venido Inés bueno gracias con nosotros estaba Inés Carusillo listo no tengo tiempo de decir más nada ni de cambiar de escenografía ni nada así que me despido con ella al lado diciéndoles que les doy gracias infinitamente por haberme dejado llegar junto a todo el equipo que hacemos este segmento de tres horas hasta su casa que los esperamos mañana en el último día mañana tenemos bloques random tenemos un montón de cosas más todo lo que nos sobró hoy por ejemplo no pudimos viajar no nos fuimos a ninguno de esos lugares hermosos a los que nos llevan nuestros corresponsales nos quedó medio programa afuera pero estamos felices de que hayamos vivido un día más juntos ustedes y nosotros nosotros y ustedes en esta comunión televisiva que nos permite el ver TV hasta mañana mil gracias que tengan muy buenas tardes una producción de Multimedio GS